Buenas tardes, mi nombre es Valasalas y nuestro grupo es el 5315. El tema de nuestro trabajo se llama la comparación ambiental, económica y social de la cremación y la ilumación como tratamientos para el manejo de cadáveres en la ciudad de México. El tema trata aspectos referentes a la muerte y a raíz de este tema pueden surgir algunas preguntas como por qué o si existe vida después de la muerte o qué hacer con nuestro cuerpo o el de nuestros seres queridos y pues principalmente nuestro trabajo se enfoca en este aspecto y pues a lo largo de la historia las diferentes sociedades y culturas han adoptado algunos enfoques para tratar esta situación pueden ser mediante inhumaciones, cremaciones, purificaciones o ya depende de las diferentes sociedades. En cuanto a la historia de las cremaciones a nivel mundial, pues comienza con una raíz prehistórica en la que creían que el dios fuego les brindaba una protección. Para la edad de bronce y con los griegos creían que esta era una forma de purificación del alma y no es sino hasta a partir de los hebreos que empiezan a surgir todas estas religiones judio-cristianas pues comienza a haber una predominancia de las ideas sobre mantener el cuerpo para el regreso del alma este y pues es en Europa Central donde por los años 400 a.C. por ahí empieza a predominar el cristianismo y por ende estas ideas, no es sino hasta en Italia que comienzan a preocuparse por la salud pública en el año de 1800 y hasta 1878 comienzan a predominar otras alternativas como pueden ser las cremaciones y obtienen su primer orto crematorio. En Norteamérica es en 1876 su primera cremación y hasta 1933 el Papa Pablo VI levantó la prohibición de las cremaciones que pues antes estaban prohibidas para la religión católica. En cuanto a la historia de las cremaciones en México pues era un ritual que se practicaba en el México prehispánico y cuando viene a darse la conquista de los españoles pues traen toda esta ideología de la religión cristiana y prácticamente todo ese tiempo impera pues la idea de que las inhumaciones eran lo más adecuado pero pues por ahí de los 1973 también por cuestiones de salud pública en el Código Sanitario se empiezan a dedicar algunas cuestiones para el manejo adecuado de los cadáveres pues estos pueden producir algunos efectos ambientales que vamos a ver a continuación. Este tema tiene una influencia religiosa muy marcada y pues algunas religiones que están a favor de la cremación son el hinduismo, el budismo y los testigos de Jehová. Las que están en contra y la prohíben es el judaísmo, la mormona, el islam y el cristianismo y el catolicismo antes la prohibían pero pues como ya dijimos el Papa levantó esta prohibición y ya pueden elegir cualquiera de los métodos que sean. En esta gráfica podemos observar en la parte azul el porcentaje de mexicanos que profesa la religión católica que podemos ver que es casi el 90% y el demás porcentaje pues son otras religiones. En cuanto a la mortalidad en el país en 1902 tenemos datos de que morían un poco más de 7000 personas y pues se requiere cierta superficie para cubrir la demanda de estas defunciones en cuanto a cementerios que eran más de 16.000 metros cuadrados. Actualmente sabemos que por las cifras del INEGI en el 2016 que en México mueren más de medio millón de personas y pues existe una regla que la exhumación de un cuerpo tiene que ser mínimo a los 5 años entonces debido a más muertes pues debe aumentar el terreno para hacer más cementerios que se llegó a aumentar a casi 200.000 metros cuadrados pero pues aún así sigue sin resultar suficiente para cubrir la demanda de las defunciones. Algunos motivos que están en contra de la cremación son los religiosos. La preocupación de los médicos legistas por la desaparición de evidencias de carácter legal y pues en el campo de la antropología pues dicen que se pierde material para la formación de sus gabinetes y algunos motivos que pues no están tan a favor de la inhumación es por la falta de terreno para hacer los cementerios que el ciclo reductivo toma bastantes décadas y se requiere de cierta regulación para el tratamiento de los restos al momento de la exhumación. Entonces la inhumación es un método que consiste en la acción de enterrar a un cadáver esta práctica tiene ciertas repercusiones en el ambiente como puede ser que a la descomposición del cuerpo se liberan ciertos compuestos como el ácido carbónico, amoníaco, ácido sulfídrico, cadáverina y putresina y según la Escuela Nacional de la Medicina se han probado que estos compuestos pueden tener un efecto nocivo en la salud y pues también algunos de los cementerios que están localizados en la ciudad pues están en un suelo de tipo poroso entonces cuando llueve favorece la filtración del agua y eso hace que se mezcle con todos estos compuestos. Otra repercusión que puede tener pues son los ataúdes de metal y madera que se utilizan en cuanto a los de metal pues están hechos de diferentes metales como cobre, fierro entre otros que pues se mezclan con el suelo y pueden perjudicarlo y las maderas que se emplean están tratadas con ciertos químicos para su duración y selladores y ceras que también pueden apretar al suelo además como ya dijimos la lluvia se infiltra y moviliza todos esos compuestos por la exiliación. Otro problema pues como ya dijimos es la falta de espacio a pesar de que según el Consejo Jurídico del Gobierno del Distrito Federal en México hay diversa cantidad de panteones pero pues muchos ya están saturados. La cremación es un proceso en el cual cada vez se somete a pues algunos métodos con la finalidad de reducirlo a cenizas y pues también tiene ciertos efectos ambientales como que los materiales reducidos producen plomo, cromo, cobalto y estaño o se emiten gases de combustión como vapor de agua y monóxido de carbono y dióxido de azufre que al final acaban contribuyendo en una muy baja proporción a los gases de efecto invernadero. También se liberan entre 0.8 a 5.9 gramos de mercurio y de estos el 75% se puede dirigir al suelo y el resto... no, el 75% al aire y el resto al suelo y el agua. En cuanto a la comparación de los costos pues según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ahí se pueden encontrar diversos precios para los métodos. las inhumaciones pueden ir desde los 9.000, 11.000 pesos y ya para zonas exclusivas o otros tratados especiales los costos pueden llegar hasta más de 40.000 pesos y del lado... bueno, es a tal área se ven algunos precios de las... ya está algunos precios de las cremaciones que pues son más baratas pueden ir desde los 7.000 a 14.000 pesos y pues en cuanto a la legislación ambos métodos están regulados por ciertas leyes generales de salud o un reglamento de operación de hornos crematorios entonces, pues las prácticas tienen su respectiva... pues su respectivo reglamento de cuidado para que todo esté... pues bien... bien regulado para la salud pública. Los objetivos de nuestro trabajo fueron comparar y analizar el impacto ambiental que se produce por la inhumación y la cremación de los restos humanos así como sus pactos sociales, legislativos y económicos de cada método para ello debemos conocer cuál tratamiento es... no... el objetivo es conocer cuál de los tratamientos es una mejor opción para reducir el impacto ambiental y para ello se realizaron encuestas estructuradas un sondio de opinión para conocer la preferencia de las personas de la Ciudad de México sobre si prefieren la inhumación o la cremación para dichos objetivos el método que realizamos fue una revisión bibliográfica en recursos electrónicos y bases de datos sobre las consecuencias ambientales de ambos tratamientos se llevaron a cabo 150 encuestas a personas a partir de los 18 años en adelante en esta área de estudio son principalmente en 5 delegaciones diferentes del Distrito Federal y por los resultados que encontramos en este sondio social fueron que de 150 entrevistados 53% son mujeres 47% hombres en mayor proporción la mayoría se encuentran en un intervalo de edad de 18 a 25 años seguido de 26 a 33 la mayoría tienen un grado de estudio a nivel de licenciatura la delegación de la mayoría exista Palapa seguido de la delegación Cautemo y cuando se les preguntó qué les gustaría que hicieran con su cuerpo después de morir el 60% respondió que les gustaría ser cremados 31% inhumados y el 9% fueron indiferentes ante cualquier método en cuanto a la religión que practican 63 personas dicen ser católicos y 62 no practican ninguna religión los motivos que se les preguntó esta fue una pregunta más abierta para elegir la inhumación pues podemos ver que de este 31% la mayoría fueron por sus creencias religiosas o de otro tipo y pues también se les preguntó a estas personas que de qué material preferirían su atao y pues la mayoría fue de madera los motivos para elegir la cremación pues son más diversos puede ser principalmente por decisión de los familiares o gusto personal por cuestiones económicas etcétera en cuanto a los resultados pues podemos ver que de las encuestas que se realizaron el 60% preferían cremación 31 no inhumación y esta preferencia se da en primer lugar por una decisión personal basada en aspectos que no tienen que ver con la religión y pues de todas las personas que no practican una religión es el 41% y de las que se dicen ser católicas pues la mayoría dicen que no la practican pero aún así se consideran personas espirituales y el 71% que prefiere la inhumación como principal factor pues es por sus creencias religiosas en cuanto a un un documento que se revisó de la asociación necrológica mexicana dice que cada cuatro 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 de cada nueve servicios funerarios que se prestaron en México fueron cremaciones eso equivale a un 44.4% y en relación con nuestro sondeo podemos ver que hay una mayor relación que la encontrada en este documento un aspecto considerar en la preferencia por la cremación se debió a su practicidad de que los cambios que son más sencillos que duran menos y los costos son más bajos y pues de acuerdo con los datos del gobierno del Distrito Federal de 2007 dice que casi el 60% de las personas fallecidas en la capital fueron cremadas entonces podríamos suponer que las cremaciones van en aumento en el aspecto ambiental pues tanto la cremación como la animación producen cierto impacto ambiental como ya vimos y también es considerado un impacto el uso preferente de ataúdes de madera puesto que para ello se requiere cierto recurso maderable para su elaboración y pues también la cremación tiene cierto impacto por los vapores que que salen y pues algunos contribuyen a los gases de efecto invernadero pero pues existen algunas propuestas para para que sean menos para que se pueda ir aminorando el impacto que producen estos tratamientos como puede ser el uso de ataúdes biodegradables estos pueden ser de material desinflado ya no están cubiertos con estas lacas y materiales que que pueden afectar al suelo y para la cremación pues también hay urnas biodegradables que están hechas de materiales que se pueden desintegrar rápido la de arriba es una urna que se puede hundir en el mar que está hecha con materiales de sales papel biciclable de gelatina y pues no realmente no es contaminante o una urna de tierra que se puede sembrar y pues de ahí puede nacer un árbol otra propuesta es la hidrólisis alcalina que es una alternativa que es para mejorar la cremación es un método bueno en general el resultado sería obtener cenizas una mezcla de sales menos contaminantes porque el ADN y las proteínas se degradan y junto a estos subproductos se obtiene fosfato cálcico procedente de los huesos entonces pues ya estas cenizas se pueden esparcir y ser menos dañidas para el ambiente la decisión que tomemos en este asunto pues no es tan trivial no toca cuestiones muy importantes de cada persona tiene sobre diferentes perspectivas creencias religiosas estilos de vida pero pues al final de cuentas tal vez también no sé si deberíamos empezar a agregar pensar en el ambiente esas son las referencias que consultamos y muchas gracias por su atención gracias tenemos tiempo para un par de preguntas ¿alguien? Hola bueno es muy interesante su trabajo tanto como yo y entonces se puede poder concluir ¿cuál es la mejor opción? la animación o la cremación y la segunda pregunta es ya hablamos de la hidrolisis alcalina esa precisamente donde se lleva a cabo lo tienes que pedir o si se sabe quien lleva a cabo ese tipo de actividad ok respecto a la hidrolisis alcalina pues sería cuestión de preguntar en las funerarias es de acuerdo a lo que investigué parece ser algo que apenas está como surgiendo entonces realmente desconozco aquí el dato en la ciudad si se está implementando ¿no? pero pues las funerarias tienen todo este tipo de información y en cuanto a qué método es mejor que el otro pues de acuerdo a las características de este trabajo solo consistía en realizar una comparación entre un método y otro pues no tenemos la información necesaria como para atrevernos a decir en este momento si uno es mejor que otro pero desde un punto de vista personal y basado en todo lo que me informé y leí todo apunta hacia que la cremación es el método que pues puede ayudar mejor a las problemáticas sociales que se presentan ¿no? la población va cada vez más en aumento el espacio es menos y pues la verdad es que tiene propuestas bastante interesantes en cuanto a lo que se puede hacer con las cenizas de hecho dicen pues al momento de cremarlas las temperaturas son tan altas que destruyen cualquier tipo de compuesto perjudicial para la salud y pues las cenizas prácticamente dicen que no afecta nada si las pueden regar en cualquier lugar que las personas deseen y pues eso se vuelve una propuesta muy atractiva a nivel personal porque le da más variedad a como más personalidad a la persona de elegir que le gustaría hacer no sé los métodos van tan diversos desde querer tirar tus erizas al mar plantarlas incluso he visto algunas cosas que luego ya te hacen un disco de esos con las cenizas que tocaban así los tocadiscos o sea no sé las posibilidades están volviendo tan diversas como gustos personales existen bueno mi pregunta es el tema es interesante porque eligieron finalmente este tema o sea que los llevó a decidir este tema y la parte tecnológica los hornos crematorios cada vez son más sofisticados hay uno de doble cámara que se supone que tienen mucho menos ediciones y la conducción es mejor etc entonces no hay igual en esta parte tecnológica de los hornos crematorios y aparte en dónde pueden ubicarse porque es cierto en el Distrito Federal ya no en la Ciudad de México ya no hay espacio y cada vez se va a orientar más hacia la cremación pero tienen que tener una manifestación de impacto ambiental también en estos lugares de cremación por los tanques por los riesgos y por muchas cosas no sé si vieron también esta parte de su investigación me parece un buen trabajo no recuerdo bien todo lo que decía la norma pero la norma 50 y tantos tiene regulado todo esto entonces sí existe lo desconozco pero sé que existe y en cuanto a por qué elegimos este tema pues en realidad un compañero de nosotros que no está aquí presente trabaja en todas estas cosas funerarias pues le agrande el tema no sé ¿quieren agregar algo a mis compañeras? Bueno pues les agradezco que es muy interesante su trabajo un aplauso 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 un aplauso